Que no nos vayamos tan recio para que sea no tan larga la intro, ¿va? 3, 2, 1 ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Manolo34 y estamos aquí con Juan de Playeras FOMO Y tenemos buenas noticias, bueno antes que nada se siente una paz, una tranquilidad desde hoy ¿Por qué padre? Eh, fíjate que todo pasó, no sé, tan de repente, güey A partir de que Noé se fue, aunque sea por un rato, mira, podemos respirar todos No se encuentra Noé en Playeras FOMO ahorita, pero yo sé que la banda lo extraña, pero también lo quiere saludar Así que la banda de Playeras FOMO lo saluda aquí a nuestro amigo Noé, por favor Ahí está Noé Ahí está el saludo a mi Noé porque nos dijo, ¿no? O sea, ya no se acuerdan de mí Noé, paga la escalera, güey Oye, de veras, ¿la va a pagar? Sí, ¿no? Sí, la va a pagar Sí, no Ok, luego les dejamos contexto de lo que pasó, ¿por qué no está el día de hoy Noé? Pero vamos a empezar ahora sí, padre Pues yo sé que ya muchos ya ubican las playeras y este video principalmente es para informarles los modelos que están sacando Porque estás con todo padre, estás sacando modelos uno tras otro A ver Exactamente, nos vamos a ir de hecho directamente, para no hacerse las cansadas, vámonos directamente, Manolo Ok A todo lo nuevo Ahí está, para que vean todos los modelos, pero antes nada más de comenzar con los modelos horarios Por lo que hay gente que mejor Horarios, va, sale de 9 de la mañana a 5 de la tarde Ok Sale, para videollamada directamente, nos marcan directamente al teléfono, ¿sale? Veo muchas preguntas en el canal Oye, Manolo, no me contestan en playeras FOMO, ¿qué hago? Llevo rato esperando Y yo siempre les digo, tengan un poco de paciencia, los van a atender a todos, de verdad O sea, para que no se saquen de onda Es importante eso, que tengan la paciencia nada más, ¿no? Porque es muy constante el que la gente piensa que no les atienden las llamadas Pero, ¿cómo te diré? Los vamos atendiendo tal y conforme van llegando O sea, por ejemplo, luego hay días que llegan 15 mensajes de videollamada Y en ese mismo orden las vamos atendiendo Excelente, pero a todos los clientes Los vamos agendando Muy bien Este, dinámica nada más es llamar Llamar, sí Llamar, y ya ustedes, ¿sabes qué? Pues te programo para... Puede ser mañana, ya tal vez este día no alcanzas, pero mañana Y de todos modos, te respeto el precio Si lo hacen el martes, les respeto el precio hasta el día O hasta el momento en el que los atiendo Perfecto, ¿número de teléfono lo tenemos? Sí, son tres teléfonos ¿Uno de los tres los tienes a la mano? No, los dejamos ahí Los mismos que siempre ustedes se encuentran ahí Y estamos en Plaza Diamante Número 88, local 26 Calle Manuel Doblado Calle Manuel Doblado, cerca del Metro Tepito y Morelos Con esa información es más que suficiente Ustedes nada más le ponen ahí también Playeras FOMO y en Google Maps Ya saben que los trae directamente para acá Si ocupan, por ejemplo, así la ubicación Igual nos pueden marcar O sea, las mandamos O los guiamos Excelente Pues ahora sí creo que les dejamos la información clara Y concisa, padre Vamos a empezar ahora sí a los modelos Porque yo sé que todos quieren ver Y bueno, padre, ahora sí comenzamos Ahorita lo que nos vas a mostrar son modelos en talla En talla mediana Mediana Y todo eso es nuevecito Lo que va llegando Para que saquen Exactamente El café o la chela Lo que tengan a la mano A ver, padre, comenzamos Y luego, luego directos Mira, a lo más chido Si quieres puedes hacerle un acercamiento Vean la calidad Ve cómo viene con esto Esto ayuda mucho para el cliente Para que lo pueda vender más rápido Este es un stickercito Y vean nada más esta chulada Carajo, el detalle Ahí está Ahí está Todo está bien hecho Muy bien Y en la parte de atrás viene Mira, chuleto Vean Ahí está Ahí está el modelo Estas las vas a tener En todas las tallas, ¿verdad, padre? Están Ok A partir de la mediana Hasta la XL Pues ya ves que había mucha gente Que nos estaba pidiendo De diseñador Ajá Entonces ahora sí Entonces es que cuando hacemos algo Le metemos con todo Y aparte, por ejemplo Ahí en esas se fueron unas de colores Que estaban también preguntando Oye, que no todas negras Y todo Ya hay surtido de colores Ahí está Vean, aquí toda la diseñador Cómo viene Para que vayan tomando captura Toda la playera que estamos mostrando El costo es de 90 pesos 90 Exactamente ¿A partir de cuánto es el mayoreo, padre? Cuando viene en tienda física Seis piezas Ok Cuando ya son clientes Ajá Hasta de una, Manuel O sea, no hay problema ¿Hay alguna cantidad para hacerse como cliente registrado, padre? O sea, su primer compra ¿De cuánto? Yo creo que se va dando así Se va dando solo Nosotros vemos la constancia así de la gente Ok Y pues no pasas desapercibido Tal vez si vienes No sé Vienes a frecuentar Exactamente Sí Chequen también Estos son modelos Todo lo que estamos mostrando es de diseñador Que lo estaban pidiendo mucho Sí Esta, por ejemplo Veo que hay en color rojo, hermanito A ver si lo mostramos nada más Para que lo vean Ahí está Plata Vean La combinación de colores Porque hay unos puntos Donde no les gustan los colores negros, ¿no, padre? Exacto El calor Sí, el calor Esos que están rifando también Vean nada más Ahí están los colores Checa, Manolo Ahí están los detalles Eso es por lo que tal vez a veces no podemos dar nosotros una prenda más barata de los 90 pesos Porque luego a veces si el diseño nos pide cierta cantidad de colores Ajá Es un poquito más elevado el coste Pero lo seguimos respetando en 90 El tamaño Eso es lo que importa en la playera El tamaño Esos son detalles Que hacen que, por ejemplo, una prenda sea un poquito más elevada Lleva más material Sí, lleva más trabajo Y recuerden que la calidad de la playera es algodón Es playera de algodón Porque luego también tienen la duda de que es la playera Exactamente Es playera de algodón De muy buena calidad Tal y como viene el modelo Ajá Así lo hacemos 90 mayoreo Recuerden que los días martes aplica una promoción De 88 pesos 88 pesos Ahí está 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 Es una colaboración Y también hay En el cuerpo De colores Exactamente ¿Tallas que van a encontrar aquí en Playeras Fumo, hermanito? Mediana, grande y extra grande ¿Ahorita qué padre me decías? Por ejemplo Como acaba de pasar el día del padre Ajá Se acabó la XL O sea, ahorita así Así como van saliendo Si pueden En cuanto vean el video Ajá pueden hacer su pedido y empezamos por XL porque es la que está escaseando ah ok para que se preparen esa va a tardar poco no unos días nada más en estabilizarse pero pues ahorita toda la gente también ocupa todos los clientes que se quedaron sin XL van a venir diario nos llega mercancía pero así también diario se va acabando para que estén bien pendientes los que puedan luego luego ver el video y ahora si que lanzarse luego luego este modelo también está con todo padre a ver ya están este es otro modelo espero que ahora si que ven el video no se aburran siempre trato de traer modelos para que ese es el creo que es uno de los videos que tiene más modelos nuevos padre eso es lo que tratamos de hacer viene más cargado de modelos ajá exactamente chequen estos este es clásico ya se volvió clásico ahí están de nuevo colores sale solo tratando de hacer este los colores que se ven más bien más como se puede decir mejor en la prenda orale esos también están chidos padre esas vienen por la parte bueno la mayoría viene por la parte de atrás eso es lo que ahorita está ese color beige también está pegando padre está como de moda de moda todo lo nuevo manolo modelo nuevecito y ahorita por ejemplo para que veas nada más así ahorita me acaban de pasar un modelo nuevo que acaba de llegar con ese vamos a terminar con el nuevo modelo sí pero ahí te vas a dar cuenta tú así a simple vista vas a ver la calidad como es de esos también están sacando varios ahorita se da padre la gente está pidiendo muchos al principio no tanto pero ahorita sí ya como que prendió el modelo los osos sí mira este ya lo conocí ese ya lo hemos mostrado en videos anteriores ya sí pero se sigue vendiendo mira manolo checa este está bien padre está con todo padre hasta parece real no como se ve la mirada sí exactamente y esta va a costar lo mismo padre sí 90 se ve ruido y fadísimo ¿verdad? sí y en la parte de atrás viene esta viene nada más en la parte de frente ¿verdad padre? sí sí pero esta sí no necesita más no esta pero sí o no sale ahora continuamos con estos los modelos nuevos así igual de Jordan ok ese está chido también ese no había salido no padre yo creo que ahora sí esta vez aunque no se escuche yo creo que nada más con ver los modelos sí vale la pena porque tienen muchos modelos nuevos la neta es que sí todo lo que están viendo ahí es modelo que acaba de llegar ahorita nada más así que recuerden que aquí hay varias líneas porque hay también de raperos de personajes de marcas como se están mostrando las de diseñador que se acaban de agregar y también están las de equipos ¿no padre? las estaban sí todavía hay de la promoción que había sacado en el video anterior o ya queda poco de eso de hecho ya se acabó ya se acabó llegó un resurtido pero como habíamos dicho que en todo el mes ajá se las íbamos a sigue aplicando sí exactamente así tal y como lo dijimos todo el mes ¿sale? esas que están viendo ahorita son de 90 mayoreo 90 mayoreo a partir de 6 en tienda física modelos nuevos y modelos que tal vez se vuelven clásicos oye para el envío foráneo ¿cuánto es el mínimo de compra? 30 piezas 30 piezas 30 piezas este albervader ah no este es un ¿cómo se llama? es un tropper ¿no? sí exacto miren esta también está chida chécalas y ese es el color beige que es el que les comentaba que está como como rifando también y los marios que no pueden faltar también ahí está eso ya también se convirtió en un clásico de fomo mucha gente pide esto y gente que tal vez se dedique a vender se da cuenta o sea que no les estamos no lo estamos engañando simplemente nos vamos a lo más a lo más vendible este tal vez ya había salido en otro video pero lo volvieron a pedir ¿este? sí ah ok y ahorita por ejemplo ya la plaza está cerrada pero siguen los clientes eso que se escucha en el fondo es chiquito este modelo está bien padre este se acaba también muy de volada incluso tú viste que lo surtimos y se acabó se acabó todavía cuánto tiempo esperaste así porque yo llegué a las 3 de la tarde miren les voy a mostrar ahorita ya casi van a ser las 7 no 7 y media ya son de eso pero chequen nada más para que vean que aquí en fomo no paran de elaborar para que ustedes tengan la mercancía más chida más selecta sí los pedidos los tratamos de hacer a tiempo siempre envíos a toda la república ¿no? sí y a Estados Unidos también por algo son las playeras número 1 de todo el centro de la Ciudad de México chequen nada más chócaras ahí tal vez eso lo que está sonando va a ser un cliente que tal vez estaba yo mencionando que los clientes siguen las guías luego a veces hasta qué hora es el horario para que puedan pedir padre eso es importante hacer su pedido yo creo que 5 de la tarde ya sería el último que atenderíamos ok ya pasando de las 6 ya no es posible ya no ya no porque es la hora en la que nosotros empezamos a surtir para el día que sigue ok muy bien chequen eso también están rifados sí porque aparte ahorita empiezan a hacer contar o sea contar pedidos el conteo ok checamos guías hay que mandar las guías hay que contestarle a los clientes que tal vez los dejamos en stand-by lo bueno que tiene un equipo que lo respalda porque están todos aquí elaborando con todas las ganas si quieres puedes hacer una chequen como está aquí todo el personal elaborando con todas las ganas están para que vean que lo que decimos no es una mentira todos están aquí haciendo conteo de pedidos están ahí acomodando todo lo que se va a mandar todo lo que se va a enviar los números siguen sonando nos ponen hasta nerviosos este modelo también está no manches padre está rifadísimo también está bien padre este es de ya saben de esta línea si ustedes ya la han pedido ya la compran es la que rifa también todo lo que ustedes lleven de aquí todo lo que ustedes vean en los videos es porque es merca que se les va a mover muy bien si eso es lo que tratamos de hacer hay muchas personas que ven el video y dicen pues voy a ir a ver que tal y de repente se convierten ya en vendedores constantes no padre empiezan como probando a ver si sí o no eso es lo que tratamos de hacer darles el seguimiento y lo digo porque he estado presente aquí cuando llegan los clientes y dicen no pues yo llevé unas piezas pero ya me empezaron a pedir los clientes y entonces empieza a hacer como esta constancia súper bien este modelo también la cosa es aferrarse y no desanimarse siempre hay altas y bajas el comercio es así para los que nunca han emprendido y comienzan el comercio es así altas y bajas la cosa es seguir aferrándose y no aflojar el ritmo cheque nada más este video si vale oro si porque vine pero cargado de todos los modelos vale oro que nos habían estado preguntando siempre ahí cuando meten diseñador cuando hay mucho surtido ahorita de todos los modelos tal vez van a decir no es que ya estás muy seguido ahí no es que este si se necesitaba hacer este ah si habrá quien diga eso no otro video bueno pero para los que realmente están interesados y que están trabajando no pues es una manera oro molido de ver lo que van a pedir y todo lo que van a ofrecer a los clientes oro molido cheque nada más esa es la del 23 que también esto siempre se vende todos los modelos que salen de este siempre se venden padre ahí está Kitty hay tres modelos de Kitty porque hay gente que luego viene pidiendo Kitty y no tenemos a lo hora de que viene entonces tres modelos así súper bien surtido de colores exacto ripandito estas que también están rifando padre bien cheque nada más la pura chuleta con estas chécalo a esta hora ya sale todo salen las mascotas sale y mira Manolo porque la gente lo pidió a pesar de que hace mucho calor yo lo sé así no me animaba a ser sudadera ok pero la gente lo está pidiendo entonces si la gente lo pidió lo pide pues hay que hacerlo órale está bien padre aquí hay dos dos diferentes tipos de de trabajo esta es la que nosotros siempre manejamos puedes tocar la suavidad de la tela ok está muy padre muy bien este es por ejemplo tal vez más para los que ya les gustaría algo para ellos tal vez por el precio como para uso personal recomendado exactamente si dos cincuenta ok de la mediana a la extra está muy padre la tela ok 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 y por ejemplo para venta tenemos esta que es un poquito más eso es como para negocio pero es un poquito más económica ciento noventa de mayora ciento noventa mayora exactamente también está buena la calidad de la la prenda de la felpa si está buena esta hay mediana y grande nada más en esta y en la otra exactamente mediana grande y extra ah ok la ventaja también es que la hay extra y este pues no es serigrafía este es otro material es transfer ok este pues aguanta aguanta pero lleva un poquito más de cuidado lo que nosotros en realidad recomendamos pues es esto ok pero es un poquito más caro pero vale la pena lo que estás comprando es la calidad de aquí de FOMO exactamente ahí están las dos diferentes y las dos diferencias en cada uno sale súper bien el costo repetimos nada más dos cincuenta de la mediana a la extra y ciento noventa de mayoreo mediana y grande muy bien sale y ahora de este lado vamos a mostrar más modelos modelos nuevos y modelos clásicos sale mío era ok esta la habían pedido muchísimo ahí está ah esos modelos sí hace rato los vi sí todo esto es lo que han estado pidiendo esto ahorita es lo que se está vendiendo también con todo padre o sea que si ahorita estas valen lo mismo ¿verdad padre? todo está en el mismo 90 ajá mira estos son como que un poquito más clásicos pero es lo que más se está vendiendo eso siempre se va a vender de hecho el de los personajes ¿no? sí ya ven para que vean que ahorita no se están llegando ahí están los nuevos nuevecito para que aprovechen de una vez todos los modelos en una tirada exacto era nada más ese que también ya se convierte así también exactamente todo esto les digo que este video vale oro viene bien cargado tan solo de ese lado han de ser 50 en marcas o más esperame ya me equivoqué aquí nuevo este también está chido padre nunca habías aventado un video donde tuviera tanto contenido de modelos diferentes padre creo que no no se había dado el caso para ver échale ahí están nos vamos sobre más modelos nuevos porque yo creo que ya todos estos ya se han visto en otros videos ya los conocen exacto ese que estás mostrando así es nuevo padre los piden este es otro clásico les puedo pasar todo pero lo que no quiero es que se aburran que no sea tan largo exactamente bueno pero yo sé yo sé que ahorita los que están viendo estos modelos o sea la verdad es que si les va a funcionar ahí está para que vayan también tomando capturas y ustedes hagan su lista de las tallas que van a pedir para que si no pierdan es que lo vean de principio a fin ahí está mira ahí está otro haz bulla ok y scarface ya sabes que estos no pueden faltar los scarface chalino esto es lo que lo que se necesita eso está pegando también junior tupac junior los borrachos chalino vatos locos cancerbero todo eso lo necesitan en su puesto o en su local ah si porque yo también me he encontrado ya estas playeras en todos lados las reconozco y digo ah son las de FOMO y ha sido algo así que por todos lados ya las las ubico padre las ves si más que nada porque son este la tendencia y ya están enfocados exactamente a la calidad mira ahí está este ya también ya llevaba tiempo que no lo sacábamos ahí está ah ok pues si lo buscan o si les gustó ese modelo mucha gente se va se va a lanzar por este porque ya ya no lo habían pedido y no lo habíamos podido sacar chalino metálica sale vale ahí está de volada les dimos un repasón a todos los modelos de todo y todos los modelos están ahorita bien chidos y vendibles 90 solo los martes 88 solo los martes 88 igual aquí pueden encontrar todo lo que es la sudadera la sudadera los jerseys ahorita están estos 130 de mayoreo acaban de ser campeones los celtics entonces eso quiere decir que todo lo de basquetbol se va a seguir vendiendo eso es bueno que un equipo reconocido sea campeón en cualquier deporte eso es bueno para nosotros y en cada uno de todos los videos siempre les hacemos un paneo de todo lo que van a encontrar porque hay muchos que no saben igual y nada más piensan que está en la playera exactamente pero ahí está el jersey de la mediana hasta la 3x próxima semana llega diablos dama niño y caballero la próxima semana ya lo van a tener disponible todo lo que tienes ahorita está en este mediano grande extra 2x y 3x 240 de mayoreo pero vamos a seguir con la promoción de 220 220 mencionándolo sabes que lo vi en el video 220 para el que quiera llevar estos de mayoreo ahí están las sudaderas también está sudadera que es un poquito más de mejor calidad este está en 280 280 como estos 280 si y ahí está para que no se les haga tan pesado el video ahí están los shorts mira también tenemos este short es nuevo ahí está este en cuanto está padre 130 130 130 130 ahí están pero ve la calidad esto es si está chida padre tiene un peso la prenda 130 igual hay todas las tallas ahí tenemos más ofertas 60 pesos estos estos están en 60 60 van a ya hasta donde se acaben hasta agotar existencias ok solamente 60 estos de aquí estos tres de aquí estos 130 ok sale para que vean que también pueden encontrar precios ejercicios ahora vamos a dar más rápido para que precisamente eso no se aburran de la chica hasta la 2x ok sale chicas hasta la 2x ahí están todos los modelos y bueno pues creo que ahora si ya les mostramos todo padre creo que fue un video como más rápido directo al grano si exactamente es que eso es lo que queremos hacer ese ejercicio con con los con nuestros clientes sabemos que por ejemplo cuando uno uno llega a un lugar lo único lo único que quieres sabes que dame lo que necesito y quieres salir corriendo de ahí lo nuevo ajá exactamente así nos fuimos directo en este video exactamente a lo que entruje así perfecto mi Juan pues ya tienen toda la información el horario la ubicación los costos modelos que era lo más importante que vean todo lo que va llegando y como vieron todo el personal está preparando todos los envíos así que ustedes con toda confianza si no pueden visar Plaza Diamante porque están en otro estado de la república ellos les hacen llegar su mercancía con toda seguridad están respaldados por todos los clientes que dejan su buena vibra sus buenos comentarios y que están constantemente pidiendo con ustedes y bueno pues por mi parte es todo haber informado todo aquí en este video hermanito pues ahora sí que nos vemos en un próximo video gracias por enseñarnos todos los nuevos modelos y ahora sí que despídete de toda la banda gracias a ustedes y los esperamos lo más pronto posible para que alcancen de esto ¿sale? bien tus padres ya está hermano vamos a seguir nosotros nos vemos mañana en otro video cuídense mucho y gracias por darle like a los videos chau 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 chau